aquí quiero empezar a preparar un coctel de camarón tengo aquí picado, preparado, la cebollita, jitomate, los jalapeños que hayan y aquí tengo otros jalapeños que ahorita vamos a empezar y acá tengo los camarones descongelándose para que estén bien, 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 aquí tenemos unos limones que solamente vamos a usar, hay otros limones, un pepino y pues ahí le llevamos, falta la naranja, que más, que más, oh, el ketchup picoso y canoste picoso, bueno, uno picante y el otro canoste picante, y aquí tenemos el jalapeño picado, dos jalapeños, perfecto mundo, yes, ya tenemos cebolla, jitomate, pepino y jalapeños, y pues ya tenemos unos cuantos limones partidos, ahorita vamos a empezar a sacarles el jugo, ya, listo, ahora sí, poco de sazonamiento, un ratito ahí para sazonarse, y listo para botanear, que tal, eh, listo, ahora sí, a disfrutar el coctel de camaro, sí, jajaja. Gracias. Gracias. ¡Gracias!